Editorial Corporativo de Medios de Comunización presenta en el mundo. Por eso, en Casántica nos preparamos estos meses y comenzamos desde cero, como cuando comenzamos por primera vez, y aunque nos falta aún mucho por recorrer, es mucho más lo que ya llevamos ganado. Abrimos con cautela, pero fuerte para recibirte, desde la piscina al restaurante, pasando por nuestra galería, ya que nuestra hacienda demuestra que cuando hay cimientos fuertes, hay esperanza, hay amor, hay vida, así que ven y llena tu vida con Casántica, una mirada a Oaxaca. AIR ES MUNDIAL Hola amigos, buenos días, bienvenidos a este nuevo programa, ahorita ya les vamos a decir cómo se va a llamar y quién va a estar de conductor principal en este programa. Recuerden que les hemos venido platicando todas las sorpresas que tenemos en Editorial Corporativo de Medios de Comunicación para la difusora digital de Radio Superación Medio y Voz de los Grupos Vulnerables y la Ciudadanía. Los saludamos con mucho gusto, su amiga Montserrat Toribio y Víctor. Hola Víctor, ¿cómo estás? Hola Montserrat, muy bien, ¿y tú? Hombre, súper bien, después de estas vacaciones que tuvimos, ¿qué tal? Sí, nos costó como un poquito de trabajo regresar, pero ahí veníamos, ahí veníamos. Nosotros amenazábamos con regresar. Mientras seguíamos trabajando con todas estas sorpresas que les tenemos, los cambios de conductores, nuevos conductores, caras nuevas, voces nuevas, se la van a pasar súper bien. Recuerden descargar nuestra aplicación en www.smc.tv. Si ustedes quieren ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a nuestro teléfono en cabina en 951-688-6981 o a nuestro correo electrónico de radiosuperacioncmc.gmail.com. No se les olvide visitar nuestra página de Facebook, Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y Radio Superación Medio y Voz de los Grupos Vulnerables y la Ciudadanía. Esa es nuestra página principal, independientemente de todas las páginas que tenemos y los grupos que también administramos. Muchísimas gracias por la preferencia a cada uno de nuestros programas. Pues como va, les vamos a presentar a nuestro querido y nuevo conductor que se une a esta gran familia de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y a mi calidad de Directora de Relaciones Públicas de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, Directora General de Radio Superación Medio y Voz de los Grupos Vulnerables y la Ciudadanía. Le damos la más cordial bienvenida a Jaime Castellanos del Campo que se la está pasando súper mal y aparte lo mandamos para recibirlo bien, que nos lo mandamos a Acapulco. Te pagamos todos los viáticos de aquí del Congreso y vete a transmitir desde allá. Hola Jaime, ¿cómo estás? Un gran saludo, muchas bendiciones, la verdad muy honrado de estar con ustedes esta tarde. Muy feliz por la oportunidad que me dan. Yo creo mucho en el emprendimiento, creo mucho en la comunicación y lo más importante, creo en un mejor Oaxaca y se construye a base de personas como ustedes, que dan su esfuerzo, talento y sobre todo sueños en favor de construir mejor Oaxaca. Así que créeme que todo el honor es mío. Les envío un gran abrazo a la distancia deseando que no haya COVID en Oaxaca como la campaña que creamos Oaxaca sin COVID. Y bueno, pues a ponerme a sus órdenes. Ustedes mandan yo obedezco, yo ni sé de qué voy a conducir. Pero soy todólogo, así que te puedo mover la pancita, te canto, te bailo, te puedo hacer un plan de marketing o puedo ayudar a construir un mejor municipio en unos meses. Así es, claro. Sabemos de tu gran trayectoria y de todo el trabajo que tú has estado realizando y de todos los buenos amigos de los que te rodean para generar un bienestar hacia la ciudadanía oaxaqueña. Y te vemos ahí en tus redes sociales, siempre muy trabajador, siempre muy ocupado en este bienestar hacia Oaxaca. ¿Cómo te ha recibido toda esta gente a la que tú estás ahorita apoyando y sobre todo les estás dando este acompañamiento? Bien, pues mira, la verdad de que yo terminar en Guerrero fue una casualidad o una diocidencia, yo le llamo, ¿no? Yo me encontraba en Puerto Escondido, estaba en la zona de Rinconada y conocí a una mujer, digo, de entrada inteligente, pero debo decirlo, increíblemente guapa. Yo me quedé así de, ay Dios, no sabía que había ángeles en la tierra tan ángeles, ¿no? Y me vio y ella creo que pensó lo mismo y pensamos y así. Y me dijo, oye, está padrísimo esto de los cubrebocas que estás entregando. Yo soy cirujana maxilofacial y me dice, si tú entregas cubrebocas en Acapulco, que ahí vivo, ahí tienes tu casa, quédate en tu casa, no ocupas nada, whatever, whatever, este, yo te ayudo a operar en tu campaña. Y yo dije, esta mujer quiere ser primera dama de Oaxaca. Entonces, dije, ah, ahora le sí está padre tu idea, va, te la compro. Pero yo la verdad es que ya aprendí en estos días a que es mejor estar solo que mal acompañado. Entonces, pues yo fluyo, ¿no? La verdad es que ahorita no estoy en busca de primera dama, creo que la haría mejor yo solito, sin primera dama. Este, pero bueno, le tomé la palabra, la verdad es que me trató increíblemente bien. Este, gran equipo, por ahí hice un video con su niña. Pues ya sabes, cuando eres bueno, la vida camina, ¿no? Y estuvimos entregando cubrebocas aquí en Guerrero. La meta que me propuse fueron cinco mil. Hoy entregamos cuatro mil. Mi objetivo es mañana llegar a los cuatro quinientos, los cinco el miércoles, y ya miércoles regresar hacia la costa, recorrer toda la la Riviera Oaxaqueña, que es el proyecto que le presentamos a Miguel Torruco Márquez, el Secretario del Mismo Federal, y ir desde Pinotepa, pasar a Corralero, que es donde están las personas afrodescendientes, hasta llegar a Cicatela, que ahí dejé el bat de mi hijo, un celular, lo recojo. A lo mejor me quedo unos días más allá, que ya que me están pagando ustedes las vacaciones. Claro. Y regreso a Oaxaca, ¿no? Aquí ya estamos, ya estoy apuntando todo lo que, a dónde vas a estar para que estemos checando y a dónde estamos mandando nuestro recurso, ¿no? Exacto. Que lo que lo devengue bien. Claro, claro. Oye, Jaime, pero bueno, este, ya que estás, te vas a unir a este gran equipo, sabemos que vas a empezar con nosotros un programa que la verdad, el nombre nos llamó mucho la atención. Y nos volvíamos a darle risa y yo te preguntaba, ¿es en serio? Y tú nos decías a Víctor y a mí, que sí, que querías ponerle tu programa Te la ayuda con Chapulín. Ah, muy bien, les gustó el nombre, pues soy mercadólogo, muy bien, vale. Pero platícale a la gente por qué te la ayuda con Chapulín. Ahí va. Pues es que decían que yo era como el nuevo, este, son sueste del senador regio, Samuel, no sé qué. La verdad es que yo ni lo sigo. La idea surgió porque una niña ayer me dijo, oye, es que sí, lo que él hace es un programa, carnita asada, Samuel García creo que se llama, ¿no? Este, y lo que él hace, pues siguió a mucha gente y se colgó de la fama de la gente, agarró gente famosa y así es como él se dio a notar. Yo le dije, bueno, a esta niña que Cristina se llama. Y dije, en mi caso, pues no creo que sea así, más bien ganamos, ganamos. Quien invitemos, me siguen y a quien me sigue, le sigue y sumemos fuerzas. Creo que desde ahí, pues me hace muy diferente a este cuate, ¿no? Dos, pues él es regio. Ya saben, los regios se creen gringos. La mayoría, no todos. Tengo amigos regios muy bonitos y muy bonitas, sobre todo bonitas e inteligentes. Y es que las niñas, ¿a qué voy? No crean que por perro. No, no, no. Me refiero a que los regios se creen vaqueros malos. De, ay, no sabes quién soy yo y me llevo con fulanito. Y las niñas son súper lindas, son otra cosa. Las regias. Bueno, volviendo al punto, entonces, pues si la de él se llama carnita asada, pues yo dije, a la nuestra, la ayuda con chapulines, ¿no? O sea, yo soy la playuda, Oaxaca, y los chapulines, pues a los que vamos a invitar, que también son chingones, andan de aquí para allá, son chingonas. Y así, la magia de Oaxaca marcará la diferencia que nosotros nos vamos a llevar de calle a este chico que, pues vive en una burbuja, ¿no? Lamentablemente decir que con 50 mil pesos a cualquier familia le alcanzaría. Este, creo que él no sabe que el salario mínimo en México, aún en el norte, oscila entre los seis y los ocho mil mensuales. Pues no sabe, él, yo creo que nació una cuna de oro, y también por eso cree que en el sur, pues gastamos cuando no es cierto. Yo creo que las y los mejores empresarios y empresarios del país no están en el norte, estamos en el sur. Pero bueno, pues habla de lo que no conoce, señal de ignorancia, ¿no? Y aquí no hay gente ignorante, aquí es puro fregón y fregona. Ah, claro, claro, sobre todo en este corporativo. Oye, pero fíjate que, bueno, ahorita te tocaste un tema muy importante, cuando la gente o estos políticos desconocen la realidad de nuestro México, de su entorno. Sabemos que viene un proceso electoral muy fuerte, muy bueno aquí en Oaxaca, y que ya se están empezando a destapar ahí algunas situaciones. Y de repente, gente que nunca ha generado algo por la ciudadanía oaxaqueña, ahorita ya los vemos hasta, no sé, plantando arbolitos. Saludando al perro. Ajá, ¿tú qué onda con esto? Mira, yo respeto, la verdad es que siguen creyendo que la gente es tonta, que tapan el sol con un dedo. No voy a caer en el juego de hablar mal de quien no conozco, porque son puras desconocidas y desconocidos, con mucho respeto. Salir un mes antes a decir que quieres cambiar al mundo, pues que te lo crea, a lo mejor se lo va a creer su mamá, su abuelita, quienes lo conocen, pero pues para los demás son desconocidos. Tú ya sabes que yo desde que me gradué a los 21 años, hoy tengo 34, tengo 13 años luchando en esto. Entonces, hay un cuate ahí que por tapar un bache hizo un escándalo, dicen que ya es candidato de MSE o no sé, me lo traen y me dijeron, ¿qué opinas de él? Dije, bueno, pues que vote su abuelita por él, cabrón. A lo mejor que se venga a un área de obras públicas conmigo y ya, pues que ahí empiece su carrera. Pero intentar hacer shows, teatros para engañar a la gente, creo que ya la gente está muy cansada de eso. Oaxaca merece grandeza. Juárez, Díaz, los hermanos Fuerza Magón, Juanacata. Te puedo hablar, yo sí sé la historia. Yo sé la historia de Oaxaca, conozco los 570 municipios, he recorrido las ocho regiones. Pues yo sin miedo alguno podría decir que soy un mini, mini obrador, porque yo sí he recorrido Oaxaca de verdad. Ok. Sí, sí, sí. Te hemos visto y así lo has manifestado y siempre que tienes la oportunidad, pues siempre estás generando algo por alguno de nuestros municipios y estás poniendo el nombre muy en alto de Oaxaca. ¿O no, Víctor? Así es, pues yo conozco a Jaime desde hace mucho tiempo y pues conozco también su trayectoria. Inclusive trabajamos juntos cuando él estuvo en el municipio y pues conozco bien de él. Yo creo que él también se acuerda bien de mí. Sí, claro. Yo creo que sí. Desde antes, desde que estábamos muy pobres. No, es que él es un súper brother desde la prepa, desde chavitos nos conocíamos. Él era de los ricos. Ahí va una anécdota que seguro a Vic se le se acuerda. Ellos tenían una suburbia negra, Ari y él. Ajá. Y para nosotros los pobres ellos eran como, ay guau, nuestros amigos. Vic me daba barra de mi casa. Bueno, Ari, porque Vic no manejaba. Este, y Ari, yo la quiero mucho, la adoro su hermana. Además, es un ejemplo de tenacidad bien padre, porque Ari, pues traía un tema de sobrepeso bien cañón. Y yo de repente la volví a ver y dije, ay, hola enfermera, guapísima. Y no sé, Vic, todas las aulas bajó, no sé, 40 quintos, pero muchísimo. O sea, la Ari que yo vi era la sexta parte de la Ari que conocíamos. Ajá. Pero aquí voy. Gente bonita, familia bonita, que aunque tenga dinero, que es a lo que voy, tener dinero no es malo. El punto es tener educación y la capacidad de ser buena persona. Eso es lo verdaderamente importante. Claro, eso sí. Y si no, lo han demostrado, ¿no? Víctor siempre, siempre igual, un chico muy preparado, siempre apoyando a sus amistades. Y tú también, Jaime, dentro de de esta, de esta gran sociedad que tenemos, y de todo, de repente, todo lo que a nosotros se nos genera como seres, como seres humanos, tú también eres alguien que te distingue por apoyar a tus amistades. Y así, y así lo manifiestan todos los que te conocemos. Sí, me gusta. Mira, yo lo decía hace rato en un live, yo fluyo. ¿Escucharon ahorita que a los de seguridad de aquí les fui a dar de desayunar? O sea, no tendrían necesidad de hacerlo. Ellos tienen su sueldo. ¿Por qué? Pues dije, oigan, güeyes, conozcan Oaxaca. Les voy a hacer unos burritos estilo oaxaqueño que en su vida han probado. Y nosotros, nosotros somos de guerrero, aquella porreadillo. Dije, la porreadillo nos la persiguen en Oaxaca, güey. Ahorita te voy a traer algo de oaxaqueño. ¿Y qué dijeron ustedes a escuchar? Ah, buenísimo, parece que he hecho a mano, claro, güey. Todo lo Oaxaca está bien hecho, carnal. Y así, ¿sabes? Y de repente dicen, oye, pero ¿cómo un político habla así? Ay, yo soy un camaleón. Con el león habla como león, con el chango como chango, con el pendejo, pues como pendejo, ¿ah? O sea, con los políticos piranistas, piranistas. Oye, hablando de eso, porque todo el mundo, también estamos como acostumbrados a los políticos así, con esta imagen muy cuadrada, ¿no? Falsa. Ajá, de que está detrás del escritorio, o aquí en su silla, detrás. Y tú no, Jaime, tú eres muy, híjole, muy del pueblo para el pueblo. A ver, como Evo Morales. Evo fue quien me enseñó eso, me dijo, Jaime, tú fluye, tú sé como el pueblo. Y mira, esta es una anécdota que tengo que a mis hijos se los voy a contar un día. Espero encontrar a la primera dama y decir hijas o hijos, porque nada más tengo dos niños. Pero decir hijas, hijos, Evo Morales, el líder máximo del socialismo en América Latina, le fui a ayudar en su elección. Bueno, grabé hasta spots, o sea, ya después en privado les mostré todo lo que hice, pero Evo es mi amigo, Luis Arce, el actual presidente que regresa a Evo al poder. Bueno, no a Evo, a su partido, al MAS, como mi tatuaje, Movimiento Apoyando a la Sociedad, MAS para Oaxaca, o Los Buenos Somos Más. Todo está conectado, yo soy una persona de códigos, y todo para mí tiene códigos, todo, porque somos muy inteligentes. Entonces, los inteligentes nos basamos en códices, códigos como los mayas, zapotecas, mixtecos, y así. Entonces, Evo me dijo esto, tú vas a ser como yo. Yo te juro que yo le dije, no, Evo, tú has sido cuatro veces presidente de tu país. Un humilde campesino que se volvió líder sindical, y de ahí llevó a Bolivia, a donde nadie había llevado a Bolivia. Bolivia tuvo 11 presidentes en un año. Trae una desestabilidad política y social impresionante. Y Evo Morales fue quien logró darle orden a Bolivia. Para que tengan una idea, Bolivia gana 9 mil pesos como salario mínimo, mínimo. Su moneda vale tres veces la nuestra. Tienen el litio, el yacimiento de litio más grande del mundo. Tienen gas. Y esa fue la razón por la que Estados Unidos intervino en sus políticas y perpetraron el golpe de Estado. Yo estaba ahí, yo salí de Bolivia casi casi encapuchado, porque me cuidaron, me escoltaron, me sacaron del país, porque es algo pues histórico. O sea, fue como, yo me sentía como Hidalgo, ya saben, como el plan de Ayala, como esas conspiraciones revolucionarias, pero actual. Y me sacaron encapuchado de Bolivia, me buscó la DEA. Salimos 20 mexicanos que estamos en Bolivia fichados por la DEA. Gracias a Dios. Regresa Luis Salza al Poder, todo se esclarece. Sacan a esta mujer que era una golpista vendepatrias. Y bueno, ya hoy puedo volver a Bolivia, desaparezco de este tema de la DEA. Pero, pues, puedo contarte anécdotas de ese tipo que son, pues, patrióticas. Decir que un mexicano, junto con varios, porque no fue el único. Pero de Oaxaca fuimos dos nada más. René Santiago y un servidor. Y cuando a mí me dijeron, veniste a coordinar cosas de escritorio, yo les dije, ajá. Y la verdad es que yo así soy. Las reglas para mí, las que no sirven, las rompo. Y me salí. Y de ahí que empecé a hacer amistades, hice videos. Llegué hasta a ser amigo de Evo cuando los que iban ni siquiera sabían que yo ya era amigo de Evo. A ese nivel, me gusta romper las reglas que no sirven. Las que sirven, las respeto. Por encima de la ley, nada. Al margen de la ley, nadie. Bueno, pero tu naturaleza también es ser así. Tú eres el porcino, Jaime. O sea, eres muy amiguero. Siempre estás generando también un poco de controversia. Y lo digo porque, bueno, como te decía yo, estamos acostumbrados a ver al clásico político de traje, súper custodiado. Que nada más cuando vienen procesos electorales, pues se acercan a las colonias. Y tú no, tú siempre has sido amigo de todos. Vas, subes, bajas. Este, como que no estás cuidando una imagen como tal, como político, sino realmente como amigo. ¿Qué ha generado en la gente esto? Porque de repente, como ciudadanos, nada nos gusta. Si los vemos de traje, ay, que el inalcanzable. Ya luego, si los vemos como aquí, este, en el, ¿qué puedo decir? Dentro de la... En el rasta, ¿no? Hace cuenta. Con un tatuaje. ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué te dicen? ¿Cuál es su sentir? Bueno, yo lo dividí en dos ejes. Primero, las personas de las... Bueno, tres ejes. Las personas de la sociedad en general. Juzgan todo, pero ahí yo diría que aplica lo que te choca, te checa. Es decir, lo que quieres ser, pero no puedes ser, lo criticas. Para mí, esa es la máxima central de quien ataca. Es porque quiere, pero pues hay un mundo abismal. Pero aquí el punto no es envidiar al que no puedes ser, sino valorar el quién eres. Y a partir de valorar quién eres, encontrar tus cualidades y todo tu potencial. Pero cuando enfocas tus esfuerzos en quien no puede ser, pues caes en esta máxima de la psicología, ¿no? Esto en el tema social. Yo veo que la mayoría se mueve por intereses personales. Somos una sociedad, lamentablemente, yo-yo. Primero yo, después yo, ¿qué me conviene a mí? Y luego, ¿qué le conviene a la justicia social? O sea, a la sociedad que más lo necesita. Yo por eso creo en el socialismo. Alguien ayer me decía, oye, ¿pero cómo subes una foto en tu Porsche? Pero eres del PT. Yo le dije, ¿qué tiene? China es un país millonario. China ya es capitalista, pero es socialista. Tener dinero no es malo. Lo que está mal es ser avaro. Lo que está mal es no derramar la economía que generan tus empresas. Eso sí está mal. Pagar sueldos bajos. Eso está mal. Pero si tienes y ayudas, está bien. Entonces, es en el eje social. Con mi equipo de trabajo y asesores. Sí, le vamos a depositar más para el internet. Se cortó. Se cortó. Yo creo que ese, vamos a hablar con Saima porque le dimos suficiente para el internet. Y ahora, no vayas, se los cortó. ¿Sabes? Que no digan que el corporativo lo está sacando. Pues, eso pasa cuando son, cuando tenemos este tipo de, de las, las tecnologías. Sí, claro. Porque ahora, con todo lo que está pasando, hay unas saturaciones en las redes. Entonces, también por eso. Por eso nos pasan estas situaciones. Y pues, también estamos totalmente en vivo. Y eso es lo que nos pasan este tipo de situaciones. Pero ahorita ya se vuelve a conectar Jaime. Pues, interesante todo lo que nos está contando. Así es, y tiene mucha razón, ¿no? Es como aportar más lo que tú tienes y saber también lo que eres, ¿no? Para que ayude a las demás personas. Porque si envidias todo lo que los demás tienes y tú no lo tienes, pues, puedes conectar. Y si también estás envidiendo y no estás generando nada, tantito peor, ¿no? Así es. Digo, ¿no? O sea, no es por decirse todo a nadie. Hay que de qué en el saco que se lo ponga. Sí, tienes que proyectar tu, ahora sí que propuesta persona en lo que quieres hacer. Sí, claro. Porque también de nada, de nada serviría de repente promulgar algo y ni siquiera estar generando eso, ¿no? Así es. Creo que aquí con Jaime van a unir las dos situaciones. Sí, tienes que tener todas tus palabras y tus acciones, ¿no? Ser congruente. Ser congruente en tu vida diaria. Claro. Fíjate que eso es algo que cuesta mucho trabajo, Víctor. Cuesta mucho. Ser congruente, ¿no? Todos decimos, ay, no, yo sí esto, y aquí, allá, y buenísimo, de a la mera hora, y te ven haciendo otras cosas, ¿no? Es que es muy fácil hablar, ¿no? Pero hacerlo es complicado, entonces, si tenemos que ser congruente con todo lo que hablamos y lo que decimos también, ¿no? Sí, 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 vamos a seguir esperando. Igual generando algún beneficio para nuestra ciudadanía oaxaqueña. ¿Qué es lo que hace falta, no más en esta época? Que no hay trabajo, no hay movimiento económico, toda esta parada, lo poco que se hace se hace mal, ya lo hemos visto. Ah, claro, ya platicaremos de eso, no se pierda por ahí sábado de diálogos, donde vamos a tener ahí un, vamos a... Sí, justamente lo que estuvimos platicando en el programa anterior, ¿no? Que lo poco que se está haciendo se está haciendo mal y se está mal. Sí existe la voluntad de hacerlo, pero hay que hacerlo bien para que no haya cosas negativas. ¿Qué onda con esto también? Porque era algo de lo que antes de entrar al aire con Jaime también platicábamos, ¿no? ¿De qué sirve a veces decir, voy a hacer esto? Volvemos a lo mismo, el hecho de no ser congruente. Voy a hacer esto, voy a generar el otro y hacerlo a medias o hacerlo de mal la gana o nada más por cumplir. O hacerlo mal, ¿no? Sí. Hacerlo mal, pues está bien. Entonces hace poco, pero bien hecho. Ah, claro, por lo menos, ¿no? Ya está de regreso con nosotros. Jaime le puse que vamos a depositar para lo del internet. Mi ficha en el Oxxo, gracias. No, ¿saben qué fue? Se cayó la red en un momento aquí, ya le hablé a Slim, y le dije, oye, carnal, ponte chingón, si no le voy a hablar a Trump para que ponga IT en ti. Más fregón que tú. Pero ya, ya, se puso chingón Slim. Regresemos. Sí, nos estabas comentando esto de repente. Ah, de ya, 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 venga, retomo. Entonces, bueno, la sociedad, pues eso, hay gente buena que me sigue, me aprecia y sabe quién soy yo. O sea, los que quieren ser y no pueden ser, pues, ah, ese güey es un mamón, ese güey es mujeriego, ese güey, bla, 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 bla. Bueno, pues sí. Están los que dicen, no lo conozco, que creo que cada vez son menos, y los buenos, los buenos somos más, ¿no? Los que amamos Oaxaca. Ahora, mis asesores y eso, pues, te digo, me ha dejado de hablar profesores, porque me dicen, Jaime, te vemos mal, ¿qué te pasa? Otro día, una persona que quiere mucho, me dijo, tienes que ir al psicólogo, traes problemas. Y yo nada más digo, ay, sí, este, bueno, mira, yo llegué a una conclusión en ese segundo eje. Con el tonto, pórtate como tonto. ¿Cuál es la capital de Oaxaca? No sé, Chilpancingo. Ah, 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 sí, Jaime, creo que es buena persona. Dale. Con el medio listo, oye, ¿cuál es la capital de, este, Oaxaca? Creo que es Oaxaca, pero no estoy seguro. Ah, Jaime, me cae bien. ¿Sí vas escuchando? Con el que es listo, oye, la capital de Portugal, Lisboa. Ah, sí, es cierto, sí sabes, me caes bien, dale. Con superhéroes, quítate la máscara, estos lentes son falsos, pero si me tomó una foto, ¿era Jaime? No, güey, no era yo, era otro, era Jaime Camilo, era Palazuelos. El otro día me dijeron, el potrillo, no, esta está muy buena. El otro día fue una fiesta y me dijeron, Pablo Montero, ¿quién chingados es Pablo Montero? Y la morra estaba sobres, que me mandaba un whisky, me mandaba, ¿qué quieres? Y yo le dije a él, me dijeron, ¿qué quiere esa niña? Es que si quieres Pablo Montero. Y me manda su celular, y salió en un video donde decía, Hay otra en tu lugar, perdóname, mi amor. Ah, dije, órale, pues, hazle sueño a esa niña, dile que sí soy. Me la trajo, y la niña así como, babeaba. Y yo, niña, no me manches mis zapatos, que son Jimmy Choo, por favor, niña. Le dije, mira, sí soy Pablo Montero, pero, pero, pati chapoy, no puedo ver que estoy con una niña, ni tomarme fotos. Entonces, ¿qué hago por ti, mujer? Que no sé, que, bueno, las feministas me van a odiar. Se quita una prenda íntima, y me la da, y me dice, fírmame aquí, ¿no? Y yo, sí, madre santísima de la sola. Le dije, no, 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 no puedo. Digo, soy soltero y podría, pero no, prefiero solo. Podría ser lo correcto. Saca el plumón, y nada más le puse PM y un corazoncito. Y ya le dije, otra vez, hay alguien en tu lugar. Le digo, es mi esposa, así que, pues, entiéndeme, por favor. Pero si estuviera soltero, serías tú. Y me dice, vamos allá, te hago lo que nunca te han hecho, y whatever, forever. Y me reí, le dije, no, yo, lo que no es tuyo es de alguien, y yo soy de mi esposa, gracias. Y ya se fue la morra feliz, ¿sabes? Entonces, con los superhéroes, sé como superhéroe, y los superhéroes no te van a juzgar, porque saben que si hablas rápido, eres inteligente, que si hablas en códigos, eres inteligente. Entonces, esa conclusión daría en ese segmento de los asesores que quieren enseñarle al maestro. Y ojo, todo maestro, uno el mejor aprende, pero hay maestros que no te entienden, que dicen, sé como Peña, sé como Murat, sé como todos los que nunca quiero ser en mi vida, sé como ellos. Y le digo, no, perdóname. Yo quiero ser más como Putin, yo quiero ser más como Evo, yo quiero ser más como yo. Ah, como yo, así quiero ser. Y finalmente, mi mamá. Ese es un eje básico, porque mi mamá todos los días me habla, me quiere dar consejos, me dice, no subas nada. Y yo digo, ma, ¿para qué empiezas el tiempo si sabes que subo lo que quiero? Me dice, los buenos son, no, no me dice, los malos somos más, buenos son más, no confíes en nadie, la gente es mala, salte de la política, no eres hijo de Slim, deja de regalar tu dinero, mejor compra tu terreno, mejor ponme una casa, te van a secuestrar, bla, 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 bla. Y yo por respeto siempre la escucho, pero ella no entiende que yo tengo una ambición de vida. Afortunadamente casa, ya tengo una, ahí me quedo. Coche, pues tenía tres, uno se lo regalé al doctor que me sacó del COVID, otro lo vendí, y ahora tengo la Porsche, con esa me quedo. Ser feliz te sale barato. ¿Para qué quieres 10 mil casas? Si siempre vas a estar en una. Va a haber 9,999 vacías. Fallece mi abuela, fallece mi abuela, hay herencias, hay herencias, pues sí, pero no las presumo, porque no las trabajé yo, esas se van a quedar para ser herencia de mis hijos, o hijas, y eso sí, estipulado ante notario, que jamás se va a vender. Que ellas y ellos, hagan su propio patrimonio, como yo, que se forjen a punta de chingadasos, porque solo así, te conviertes en un buen ser humano. ¿Cómo es Jaime como padre? Ay, no, pues, ¿qué te digo? Soy Andy, el de Toy Story, Leo es Woody, no, perdón, Leo es vos, o sea, Leo es un loquito, Leo es al infinito y más allá, y se bota del colchón, y Leo, Leo es un kamikaze, o sea, Leo lo botas a la alberca sin saber nadar, y Leo se bota, y Leo es como yo. Es que ellos dos son una mezcla de mí. Haz de cuenta, Leo es el yo salvaje, y Jaime es el yo, como quieren que sea, como político, o sea, propio, Jaime es serio, Jaime es amable, Jaime es un caballero, o sea, Jaime es el yo público que quisieran, y Leo es el que una mujer quisiera en su casa, ya sabes, lo destroza, sí, claro, Leonardo, destroza la casa, este, así es Leo, así es Jaime, los amo, no, yo soy el mejor amigo de ellos, o sea, a ver, una mirada y se cuadran los cabroncitos, pero, si no hay una mirada fea, hombre, yo soy, en McDonald's, me metí al gusano a jugar con ellos, este, en los partidos de béisbol, yo parecía la porrista, y no me importa lo que diga la gente, lo que me importa es que ellos se acuerden de mí, mira, dos anécdotas padrísimas, y me voy rápido, porque no quiero absorber todo el programa en eso, la esposa del señor gobernador, estaba en el salón, en el preescolar, yo llegué, y empezaron a votar por, por quién era el vocal, o la vocal, y varias mamás, el señor Jaime, el señor Jaime, yo dije, ah, cálate señora Ivette, soy más chidón que tu esposo, pero dije, no, 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 yo soy un caballero, no me va a dar tiempo, mejor que haya una vocal de toda la vida, Montse Cruz Balán, este, y yo soy su vocal, y todas las mamás, sí, porque las mamás han visto, yo iba, era quien preguntaba la tarea, quien saludaba a todos, yo dejo a mis hijos en las mañanas, cuando me dejaba su mamá verlos, claro, yo iba por ellos a la escuela, o sea, yo era la mamá real, más el papá, ya sabes, y la mamá era el sangento Hitler, o sea, gran figura, pero yo era la mamá y la papá, este, y otra anécdota, un partido, había un niño, fresa en el salón de familia, de abolengo oaxaqueña, y dice, papá, ese niño tiene dos espadas de Star Wars, que se hacen así y sale, yo quiero una, se dice, mi amor, yo soy pobre, papá, no es cierto, soy pobre, mi amor, vamos a un partido de fútbol, cumbres, las hayes, si metes tres goles, te las compro, papá, como tres, chingares mi hijo, güey, puedes, dale pues papá, no te miento, dos cero, y van perdiendo cumbres, Jaime me volteaba y me dice, ¿cómo le hago, si el chingón este mamón de las espadas es el mejor y no mete? Le dije, mi amor, él es cristiano, tú eres Messi, o el Messi tú cristiano, tú calladito bebé, él es el mamón, tú eres el pobre, pero los pobres somos más chingones, pero le dije, tres cabroncito, tres, que no agarra a Jaime, le toca una de rebote, una cabecita, dos, uno, y Jaime nada más me hizo así, faltan dos perros, dije, dale león, tú puedes cabrón, y da, llega el segundo tiempo, no sé cómo se vende entre una tijera chilena que le hace, pa, gol, no, mi corazón, te lo juro, se me sale, dije, gol, y gritaba, y los papás, y en este pinche loco está borracho, sí papás, está borracho, pendejos, yo quiero a mi hijo más que los que todos ustedes, yo lo expreso, ustedes son deprimidos de clóset, y llega el 2-2, y no sé cómo Jaime de churro le toca un rodillazo, no sé, Jaime casi, casi le puso el hombro a la mano de Dios Maradona, ¿se cuenta? Él casi que metió el tercero, y ¿sabes qué? Me llenó de emoción y me hizo llorar, desde la otra portería corrió todos los días detrás de él, y Jaime con su papá, el cabrón es muy atleta, a un metro de distancia se me bota como canguro, hasta me movió, y eso que yo hago ejercicio, y me movió, y me abraza, y todos los niñitos alrededor, lo querían abrazar a él, y pues se me rodearon, y dije, ahora sí papás, aquí está la porrista, ese es el premio, son sos, ¿sabes? Claro. Y me hizo llorar, o sea, yo lo abracé, le dije, hijo, te amo, eres un chincón, y me acuerdo esa anécdota, y dejo que lloro, porque sé que Jaime toda su vida se va a acordar que su papá era su mayor porrista, y sabes que hice saliendo, le dije, mi amor, ya pedí prestado, ya me depositaron, vamos al pinche juguetón, esas putas espadas son tuyas, y Jaime, ya sabes, era el más feliz con sus espadas, se las ganó, yo que le enseño a mis hijos, que todo, hasta el chicle, se lo tienen que ganar, su papá es pobre, no tiene ni pa'l chicle, ¡ay, su papá! ¡Nel! Oye, y bueno, ahorita también nos decía, de toda su lista de admiradoras que tiene Jaime, ¿verdad? Y que ya pues a raíz de este programa. Ya vamos con las agresiones. Evitar la lista, ¿verdad? Ya que ya están llegando algunos mensajitos, y este, ¿cómo es Jaime? ¿Como pareja? ¿Como ligue? ¿Cómo es Jaime? Mira, el otro de un amigo me dijo, es que el problema es que tú las enamoras. Yo dije, güey, pues es que digo, digo lo que siento, y para mí que toda mujer me merece el amor de su vida. Entonces, la verdad es que siempre actúo como el amor de la vida de la persona que, que conozco, que me interesa. Te soy franco, soy un caballero, o sea, yo sí me siento chapado a la antigua, en el de abrir la puerta, en el de escribir poesía. Hace unos días salí con una venezolana guapísima, que era mi instructora de box. Dije, necesito una instructora chingona para que me enseñe, y les voy a enseñar, a patear una palmera, porque la pateí y me dolió. Les voy a enseñar, ¿Sí, sí se ve la palmera? Sí, sí se ve. ¿Sí se ve? Venga, vean cómo ya no me duele. ¿Sí se ve? Sí. Y sí se escucha, no, no estoy jugando, o sea, con eso ya le saqué el aire a alguien. Bueno, vino esta morrita venezolana y me enseñó, y no sé quién se gustó más, si ella a mí, o yo a ella, o así, asado, 24 años. No había visto mujer más guapa que ella. Bueno, conocí varias, pero en ese momento era, yo me quedé así como guau, y ella dijo miau, y yo así, y asado. El caso es que salimos, plan cuates, plan cuates, yo siempre he hecho plan cuates, y le dije al DJ, DJ ten 500 pesos, déjame sorprenderla, me dijo que su mamá se llamaba María, que había fallecido, se le salió la lagrimita, y se la sequé con la mano, y entonces le dije, DJ déjame cantar una canción, y con los 500 pesos, pues me dejó, y entonces le dije, María, tu mamá está aquí bailando con mi papá, y va, acuérdate de Acapulco, María bonita, María del alma, y ya sabes, toda la canción del flaco, ¿no? Madres, la mujer lloró, y todo el antro, bravo, y todos querían ser esa María, y todos viendo a sus vatos como, ojalá fueras ese güey, no sé si es Camil, si es Palazuelos, si es un chepotrillo, si es que chingados, pero ojalá putito, tú fueras como ese güey un día, entonces, ese soy yo como, como tratando de conquistar, o sea, yo, en amor, yo voy al corazón, o sea, si te gusta el ligue, Jaime, o sea, eres, por no decir, eres coquetón, ligador, este, no, soñador, 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 haz de cuenta un Joan Sebastián, oaxaqueño, pero no, te digo algo, a ver, a ver, para que también no se, no se tergiverse la información, yo sueño con una familia, sueño con un hogar, sueño con hijas, hijos, sueño con estabilidad, el problema es que Dios juega conmigo, y me parten el corazón, y me parten el corazón, y me reparten el corazón, entonces ahora canto, y por amor, con Pancho Barrases, ¿sabes? Le lloré como un chiquillo, para pedirle perdón, y aún así me dejó, entonces, pues ya, estoy en el plan de fluir, y, y pues no sé, qué cantar, o sea, amigos con derecho, y nanan, ya sabes, pues no sé, o sea, yo dije, Dios, tú dime, yo, yo, yo camino, o sea, creo que quiero una familia, pero pues no me da la familia, entonces voy por ahí, cambiando al mundo, bien, les voy a contar una actitud, una anécdota padre, buena moment, niñas, estoy en una entrevista, en un programa estatal, muy famoso en Oaxaca, ¿puedo contar la anécdota del balón? Sí. ¿Pueden salir y decir hola nada más? ¿Cómo se llaman? Luz y Fer, Fer es la cumpleañera, ¿cuántos cumpliste Fer, 16? 15, ah, o sea, ¿tienes 14 y apenas 15? ¿o 15 y 16? Ah, ya, ah, chido, bueno, Fer, ya, así para que no se sube tu mamá, porque me da miedo, este, el otro día, estaban ellas en la alberca, ay, ay, por Dios, está haciendo la anécdota, por eso me vine para acá, por eso me vine para acá, a ver, que no se percibes esto, escuchen, escuchen, no juzguen sin conocer, yo estaba en lo mío, jugando base, escuchen los gritos, entonces llegan las niñas, ay, que, que, está guapo, y pusieron, a mí me gustan mayores, ay, dije, morritas, eso es estuflo, güey, yo no juego a eso, pero bueno, llega el otro día, y me dice, es mi cumpleaños hoy, quiero un balón de americano, y no tengo uno, y yo dije, ay, cómo le hago, morrita, estás con un caballero, y dije, mira, voy a, voy a comprarte un balón, y tu pastel, no, pues no tengo, mis papás, como no somos aquí, pues no lo compran, bueno, que no fui a comprar el balón, el pastel, la vela, gorros, pinche fiesta, la armé, y fui y les toqué, señor, señora, me dijo su hija de su cumpleaños, aquí están sus cosas de cumpleaños, la mamá, pues se asustó, dijo, este señor quiere ligarse a mi hija, no se asusten, su hija vino, se acercó y me dijo, y pues yo quiero que recuerden, cómo es el corazón de un oaxaqueño, nos entregamos, porque la gente tenga, tenga magia en el alma, así es Oaxaca, y miren cómo me hablan las niñas, y ya vieron, me acerqué, y así, no, o sea, la niña seguro va a esperar a tener 18 para hablarme, buen día. Seguramente, seguramente, ya empezamos llegando al final de la presentación, y de tu bienvenida al corporativo, algunas palabras para ya tu público, que ya te va a empezar a seguir. Bueno, a mí me gustaría, si ustedes me dan permiso, invitar a todas aquellas personas que amen Oaxaca, a que vayan sacando ticket, para participar en el programa, ¿cuánto va a durar media, una hora, diez, quince, ¿cómo va a ser el formato? Cuéntame. Una hora. Bien, ¿te parece que demos sets de veinte minutos? Claro. Y que por programa tres personas, ¿yo qué propondría? Que seamos incluyentes, o sea, una mujer, un hombre, que hay igualdad sustantiva, quiero decir, un hombre, una mujer, mujer, y a lo mejor un día una persona, este, homosexual, una mujer lesbiana, whatever, o sea, que el tercero sea un random, ¿sabes? Una adulta mayor, un adulto mayor, una persona con discapacidad, y a hombre, mujer, y así damos una, una, pues, amplia gama, a que haya personas que puedan contar historias de vida, que haya personas que puedan inspirar a otras personas a cambiar Oaxaca, y pues como le hacía este Samuel, con su carnita asada, pero nosotros más chingones, que la ayuda con chapulines, formato de veinte minutos, y yo no sé cómo esté el esquema de negocios con ustedes, pero si se cobra, yo estoy seguro que vamos a lograr tener patrocinadores, seguro, muchos empresarios, empresarios son mis amigos, yo puedo ahí hacer una campaña con los espectaculares, para que suban sus, los sponsors, y ya, pues, de tema negocios, y que no lo platicamos, para ver cómo hacemos ese joint venture, o sociedad, o como quieran, pero, pues, yo propondría eso, ahora no sé qué días tengas pensado en destinarle, y en qué horario, para que yo lo vaya, este, planificando, al igual que las personas que participen. Claro, oye, este, pues, ¿qué te parece? pero era pregunta, ¿tú ya sabes? Sí. Estamos en vivo, pues, que se entere la gente, ¿qué día y en qué horario? Sí, yo sí, los martes a las 11. ¿De la mañana? Sí. ¿Y no es mejor un prime time? O sea, como a las 8 de la noche, o así. Si eres, lo dejamos en la noche. Yo digo que sí, para que sea así más coqueto, más romántico, y les cante un día una cosa, el otro otra, y luego así asado. ¿Te parece? Sí, ¿qué te parece si lo dejamos los martes a las 7 de la noche? Martes a las 7, ya vemos que sea en vivo cuando se pueda, y cuando no, que sea grabado, y que lo manejamos en la esquena de cenita, y a lo mejor ahí, es donde podemos obtener recursos, quien quiera participar, paga su cenita de a, 1,500 pesitos. Pues lo vale. Es más, le cocino yo. 500. ¿No? Super bien, Jaime. O sea, ahorita que no estoy acá, lo hacemos virtual. Ya que pase la pandemia, está en Oaxaca, ya les cocino yo. Súper. De todos modos, no te preocupes, ya nos vamos todos para allá. Aquí los espero, caben ocho personas, y estoy yo solito, así que no hay bronca. Ah, bueno. La próxima semana, nos vemos en Acapulco. Conté la historia de ustedes, y del cumpleaños, en un programa de Oaxaca, y les gustó un buen. Sí, les gustó. A ver, nada más que escuchen, les gustó la historia, no tú grítales, porque no te escuchan. ¿Les gustó? Ustedes, tú, programa. Sí, a ver, Víctor, grítales ahí, que si les gustó, les gustó. Ah, que sí, sí, que les gustó la historia. Sí, dice que juegan con el balón. Ah, y para esto, su papá es jugador de americano, Borrego, por cierto, del SEM, Estado de México. Bien. Está bien, Jaime. Entonces, nos vemos, ya es una cita el próximo martes a las 7 de la noche. ¿Qué hacemos? Yo busco a los invitados de ustedes. Ah, te toca buscarlos. Vientos, dale. pero no me dejes jugar el trabajo, amigo, tampoco. No, 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 Oye, entonces yo hago el trabajo y me quedo con los patrocinios también. No, eso, a mí se les gustó. Para mi campaña, digo, se va a ocupar. Ya venimos, calma, con tu campaña, aquí vamos a ir todos. Los buenos somos más. Por supuesto, por su pollo, diría un amigo. Muy bien. Jaime, muchísimas gracias y bienvenido al corporativo. Al contrario, un honor, Vic, de verdad, me hicieron el día con ver a este muchacho, le tengo mucho aprecio a su familia. ¿Qué tal la compresa que te tenía yo? ¿Ya ves? Ya sé, mil gracias. Bueno, para mí era conocer a la propietaria de La Voz Mágica, ya vi y sí me caso. Y pues Vic, qué chido, me da gusto que estés allí, de verdad, qué gusto. Jaime, me gusta. Dios te bendiga. Y todo el sufrimiento que tu familia vivió, que se convierta en bendiciones en la familia aquella que perdió a una persona, porque hay veces que uno juzga lo que no conoce, ¿no? Así es. Pues muchísimas gracias, Jaime. Nos vemos y escuchamos el próximo martes. Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa, donde estamos dándole la bienvenida a Jaime Castellanos del Campo, ya saben, en el programa de la ayuda con chapulines. Aquí lo vamos a estar acompañando, ¿verdad, Víctor? Así es. Amigos, no se les olvide descargar nuestra aplicación en www.smc.tv, seguirnos a través de nuestras diferentes páginas, del Face, en todas las aplicaciones también que estamos. Si ustedes quieren ponerse en contacto con nosotros, con Jaime, hacerle alguna pregunta, o quieren venir también al programa, ponen por nuestro en contacto con nosotros, a nuestro teléfono en cabina, el 951-688-6981. Gracias a nuestros corresponsales en Argentina, a Juan Pablo Peralta, en Mar de Plata, Daniel Olivio, en Brasil, a Faisal, en Bolivia, a nuestra querida amiga Susana Moya, Embajadora de la Paz de Latinoamérica. En esta semana se nos unen otros dos corresponsales, que ya les estaremos dando la sorpresa y la bienvenida a ellos también. Gracias a los países donde gozamos de su preferencia, España, Puerto Rico, Colombia, Perú, España, Argentina. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Y a ustedes amigos, nos vemos y escuchamos el próximo martes a partir de las siete de la noche, con su amigo Jaime Cacullanos del Campo, en este programa que es La Ayuda con Chapulines. Nos vemos. Vientos, excelente. Vientos, nos vemos Jaime. Gracias. Éxito y Oaxaca sin COVID, cuídense por favor. Cuídate. Hotel Mexicana Huatulco, comodidad y excelente servicio. Dieciocho cómodas habitaciones, juniors, suites con aire acondicionado, televisión por cable, internet, wifi, frigo bar, antecomedor, restaurante, alberca y estacionamiento. Además, caja de seguridad. Visita nuestra página, www.hotelmexicanahuatulco.com.mx. Reserva al cero uno novecientos cincuenta y ocho, ciento cinco quince sesenta y nueve, o cero uno ochocientos seiscientos ochenta y cinco, noventa y uno noventa y uno. Hotel Mexicana Huatulco. Hotel Mexicana Huatulco. Nuestro compromiso es atenderte como te mereces. A ir con Bres, Dallas, Texas dos mil veintiuno. Estamos listos. Primer Congreso Montreal de Radio Sondrive. Tienes que estar a ir. Tienes que estar a ir. Organiza, Alianza Internacional de Radio. Seda ir. Es mundial. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, presentó.